¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí, ya podemos comenzar! ¡Turbo Foston! ¡Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston! Yo soy Chad y el día de hoy muchachos estamos de manteles largos demonios porque es el segundo aniversario de este canal muchachos este canalito que afortunadamente estás viendo en este momento si eres nuevo muchachos como ya dije yo soy Chad les doy la bienvenida a este canalito donde acabamos, jugamos o intentamos acabar juegos de los que nos quedamos pendientes en la infancia o que se nos antojaba jugar en ese momento muchachos en este caso tenemos esto que es Super Mario Land 2 muchachos para el Game Boy, el Game Boy es una consola viejísima salió en 1989 muchachos y ahora si ustedes intentan conseguir una así en buen estado es casi imposible muchachos, son unas cosas que están así muy muy preciadas apenas vimos ahí en algún video muchachos una de las consolas que tienen aún nueva o sea que está cerrada en su paquetito, nadie la ha abierto aún tiene el, el, ¿cómo se llama? el plastiquito ese muchachos que protege la consola y estaba en cerca de 4 mil dólares muchachos o sea, ¿saben lo que es 4 mil? malditos dólares hagan la conversión ahí a su moneda, lo que ustedes quieran pero es demasiado, es demasiado muchachos pero bueno, ahorita continuamos un poquito con lo que es el juego pero primero vamos muchachos a lo que importa lo que ya les decía, muchachos estamos celebrando dos añejos de estar aquí subiendo videos ahí a diestra y siniestra muchachos porque es, es algo que nos trae satisfacción es algo que se siente bonito es algo que normalmente hacemos jugar soy, yo creo que es una de mis pasiones muchachos estar con, con un control en la mano muchachos jugando todo el tiempo algunos dirán así, no mames wey pues es que también cabrón, todo el pinche tiempo pues hay algunos que gastan su tiempo en una u otras cosas a nosotros nos gustan los videojuegos porque de verdad nos gustan las historias que, que, que envuelven a estos juegos y no porque sean juegos pequeños a ver, espérate, espérate eso, tres bidurrias muchachos de una vez empezando bien no porque sean juegos pequeños o juegos de, de consolas este, o incluso de celulares hay unos que tienen historia por ejemplo, en este caso la historia del juego es que el villano de aquí te quitó tu castillo ¿no? o sea, dijo ¿sabes qué? este carnal me robó y ¿saben quién es ese carnal? Wario o sea, este es el primer juego donde aparece Wario muchachos esto me sacó mucha de onda cuando lo conocí porque ¡eh, eh! me trago ese hijo de su madre ¡ah! me llevó aquí adentro o sea me come me pasa por todos sus chingados intestinos me excreta y me deja en el mar ¡qué asco! ¡qué asco! demonios entonces de eso se trata muchachos Wario te roba el, el castillo y entonces Mario Mario aquí tiene un castillo pero bueno otra vez ahorita continuamos con la historia del juego muchachos centrémonos en esto que les digo del segundo año muchachos entonces vamos a tener cosas nuevas estuvimos trabajando en los últimos meses para traerles nuevas experiencias dejamos de lado algunas, este secciones que teníamos para darle paso a otras ¿no? para renovarse renovarse ¡ay wey! ¡ay cabrón! oye el pinche tiburón es invencible renovarse o morir muchachos vamos a tener nuevas cositas este chequen nuestras redes sociales ahí estamos dando dando de qué hablar tenemos contenido exclusivo en nuestras plataformas de Instagram ahí me pueden encontrar como chat milos muchachos ahí se las dejo aquí en la pantalla y en la descripción y en tiktok muchachos tiktok me ha sorprendido demasiado yo sé yo sé que hay mucho hate allá afuera diciendo ¡oh es que wey! tiktok este envenena las mentes de nuestra juventud o madre y media sí la verdad yo al principio decía como ¿pero qué tanto le ven a tiktok? yo pensé que eran bailes y toda la no 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 hay mucho contenido mucho la gente está haciendo contenido a lo imbécil y hay de todo hay de todo cualquier cosa te puede entretener aguado ah chinga toma pinche pescadito cualquier cosa ahí te puede entretener y la verdad si te gusta lo paranormal hay videos paranormales como me chingó este maldito tiburoncito volteó con todas las de la ley a morderme el cabrón les digo entonces tiktok nos sorprendió bastante y ahí mismo vamos a estar posteando algunas cositas interesantes acerca de los videojuegos o de nuestro canal o de lo que estemos jugando en este momento así es que les invito también a pasar en tiktok muchachos ahí estamos como turbo poston así como aquí en el canal muchachos así estamos ahí esto está muy complicado muchachos los controles de verdad están un tanto un tanto este pues no tan mario ahorita abordamos ese tema entonces les invito porque estamos estrenando contenido muchachos estamos entrenando estrenando cositas nuevas que les va a gustar les va a gustar a las personas que ya siguen este canal que has visto uno dos o tres videos y que de repente dices como que más o menos ese güey este me gusta me gusta lo que hace pero siento que que podría hacer más o lo podría hacer mejor y eso es lo que pretendemos en el siguiente año muchachos bueno en este que está iniciando no este tener mejor contenido tener un contenidito más variado ya tendremos unas sorpresas quédense por ejemplo el viernes vamos a subir una sección nueva que espero que les guste y ahí los estamos esperando ahorita no les voy a decir que es para que sea sorpresa y ahí vean que tranza y este y otras cositas también en directo es lo que estamos planeando porque la verdad la verdad les tengo que decir que a mí se me complica porque no lo sé muchachos es fácil de hecho ya vi cómo hacerlo pero se me complica abrir un canal de twitch por ejemplo o también aquí este streamear en youtube no sé no sé muchachos de verdad se me hace mucho más fácil streamear que grabar un video como el que estoy haciendo en este momento pero de verdad piche balota se pasó de lanza el cabrón ajajá ajajá este power up me gusta muchachos power up me gusta entonces manténganse pendientes ahí en las redes sociales voy a poner cuándo y dónde y a qué horas y cómo y de a cómo muchachos para que nos sigan ahí en los streams que tendremos después en los que queremos variarle tampoco vamos a estar jugando todo el tiempo o sea me gustan los videojuegos pero también me gusta platicar muchachos así es que yo creo que lo más probable que tengamos ahí en en este en el stream sea como pues básicamente como un programa muchachos así en el que vamos a estar comentando vamos a ver qué rayos hay y también por qué no echarnos unas partidillas porque también uno de los objetivos de de streamear muchachos es este pues poner en contacto porque yo juego muchos juegos competitivos ahí tengo varias este onditas muchachos y si ustedes le quieren caer ahí a darle átomos pues mejor ahí me agregan ahí pongo mis este ah pues mi game tag en casi en todos los lugares es lo mismo así me pueden encontrar así que el chiste es rifarnos unas partidas y si de repente me encuentran ahí pues háblenme y díganme qué tranza ahí este sugiéranme cosas para el canal y cosas ¡UH! ¡Ándale! Tengo estrellita cosas para el canal y no sé muchachos igual salen ahí echando ahí mole pero esa es la onda muchachos tenemos nuevas cositas nuevas ondas que espero que les guste y les agrade porque hemos invertido mucho tiempo en él este canal la verdad es un es un ¿cómo le llaman? un proyecto de pasión así le llaman ahí le llaman así en el gabacho muchachos proyecto de pasión o sea que tú le inviertes tiempo porque sí o sea realmente este no esperas este sacar algo algo este pues ay cabrón mi izquierda mi izquierda no esperas sacar algo de él o sea no no quieres ¡Uy wey! por poquito me aplasta ¡Ah shit! ¿Puedo ir por acá? no creo que tenía que ser ahí ¡Ah! qué tonto chinga tomada de pinche cosa esa ¡Oh no! me perdí una vida espérate 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 entonces lo que pasa con esta ondita es que nos gusta muchachos nos sirve ya les dije en algún punto nos sirve de terapia y eso es muy bueno demonios eso es muy bueno aprovechar todas y cada una de las cosas que te relajan que te mantienen alejado de malos pensamientos y de cosas feas muchachos esto es este canal y me gusta compartirlo con ustedes si a ustedes les gusta si de repente me dicen ¡Oye wey! ¡Se es chido lo que haces! o la neta wey esfuérzate más o lo que tú quieras pueden comentarlo la verdad aquí hay aquí hay una zona de libertad muchachos si ustedes quieren sugerirme algún juego y lo puedo obtener pues me lo rifo ¿no? de todas maneras por ahí ya en tiktok me dijeron ¡Rifote el Free Fire! y yo dije ¿qué tal si me hago adicto muchachos? no sé la verdad pero pues igual luego le damos ahí una oportunidad muchachos eso sí debo de decir que en ese tipo de juegos no creo ser tan bueno hay mucha gente que es muy vaga la verdad hay que decirlo hay gente que es muy vaga en estos juegos y pues tienes que rifarte contra ellos en chinga oh shit ya me van a matar como pueden darse cuenta soy más como de ¡ah! eso soy más como de juegos de destreza juegos que no sé que hay acertijillos ahí cosas así que implican un reto vaya no tanto una competición pero bueno aún así me gustan no me tomen a mal me gusta competir ya ven que nos hemos rifado mucho en el Rocket League y esas ondas así que pues ya ven es chido es chido así que entonces vamos a tener varias cosillas aquí en el canal muchachos espero que les guste y ahora sí avanzamos a lo que viene siendo este bonito juego muchachos en los cuales vamos a hablar de su historia vamos a hablar de sus de sus de qué rayos y por qué está así por qué Mario está como raro por qué hay power-ups así de asquerosamente raros ahorita topamos todo eso muchachos pero antes solamente les digo quédense en el canal muchachos recomiéndelo si es la primera vez que están aquí escuchando este mi desmadre pues qué bueno muchachos espero que se queden aquí mucho tiempo porque después igual vendrán más sorpresas más sorpresas ustedes esperen lo inesperado dice el dicho pero entonces continuamos con el juego Mario muchachos en esta ocasión es un especie es algo oye por poco que me mata ese cabrón es algo raro puesto que este juego es bueno esta serie de juegos porque está el Super Mario Land 1 que la verdad ese sí no me agradó mucho porque está muy raro se ve un juego bastante bastante este improvisado no sé así no sé cómo describirlo no sé cómo nomás hablé mal del juego y vean cómo me trataron no sé cómo describirlo pero no se siente como Mario la gravedad está asquerosamente movida no sé no sé muchachos ya ustedes este ah shitballs ya lo están viendo una partecita del juego para que vean qué diferente se ve de este y nada más tiene como dos años de diferencia o sea para que vean más o menos cómo está pero algo que influyó les decía que en esta serie de juegos Shigeru Miyamoto el pues este ¿cómo se llama? el creador de Mario Bros no está involucrado en este juego muchachos y eso es importante para lo que cuenta la historia ¡ay güey! chingale son jefes espérate espérate me van a matar muchachos ya valió madre me van a matar me van a matar y creo que les tengo sí a fuerza le tengo que pegar en la cabeza esa madre ya ven hablo mal del juego y se pone locochón entonces este este juego está hecho por los mismos creadores del mismo Game Boy o sea de la consola muchachos cuando dijeron ¿saben qué? vamos a crear una consola Nintendo o sea los mandamás de Nintendo dijeron vamos a crear una consola carnal ¿entras o qué chingados? dijeron al equipo y dijo si yo me rifo güey ¿qué? no se me abre ¡ah! fuck siempre ando chocando con esas madres diablos entonces el equipo ese del Game Boy dijo ¿saben qué? yo creo que si vamos a hacer un Game Boy nuevo pues habrá que hacerle un nuevo Mario ¿no? porque va a vender ah mira aquí había un chingado honguito y yo sufriendo porque yo creo que la gente le ha de gustar pues Mario Mario jala es nuestra mascota es muy genial ya para ese momento ya tenía Mario al menos que será unos que será unos ándale perro 7 años 8 años ya existiendo o sea ya era parte de todo esto muchachos así es que ya ya se le podía considerar una franquicia a ese Mario ¿no? y entonces ay wey deja quitarme esta madre y entonces este en ese punto porque este juego está hecho en 1992 3 años después de que se creó el Game Boy este el normal el Game Boy este en ese punto pues Shigeru estaba bien entretenidote haciendo sus juegos para el Super Nintendo así es que no tenía tiempo para rifarse en esta consola que recién empezaba y que no sabía ni que tranza por eso yo me preguntaba en un inicio dije ¿qué rayos? ahí no me encerró ahí está me preguntaba en un inicio ¿por qué rayos no suena la cancioncita de Mario? ¿por qué no suena el pues hágale cabrón me está encerrando no le puedo ahí está ya le di ya le di aquí estoy aquí estoy papaloya aquí estoy eso eso no me mates hijo de tu madre demonios me estoy muriendo me estoy muriendo bien pinche feo y entonces para acabar la historia y poder avanzar en este pedo aquí había un honguito este Shigeru no estaba pues no no interesado pero no estaba ocupado es que chingabse es un hombre de negocios ¿no? y entonces se los rifó a los mismos que hicieron la consola ya se los había dicho en un momento chingo a su madre voy a correr como loco y entonces hicieron este tipo de juegos y se tuvieron que inventar todo algo bueno de esto es que la música se la rifó es que ahorita se me olvidó el chingado nombre del compositor pero siempre esconde una canción pues ahí representativa de ese güey en todos sus juegos y ese güey se fue el que se rifó las canciones y de verdad el soundtrack por así decirlo de este juego es muy bueno es muy bueno tiene muy buenas este ¿cómo se llama? muy buenos tunes muchachos así es que eso tienes que agradecerle a eso y entonces por eso hay enemigos que no conocemos no hay goombas no hay esa madre o sea hay muchos este enemigos nuevos vaya chinga ya voy a morir demonios otra vez voy a tener que cortar para matar a este cabrón ¿en serio? nada más le llevo un chingadazo es que son invencibles ahí está ahí está vientos 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 entonces esa es la onda con uy güey con este juego muchachos y la verdad a mi tiene tiene un encanto de no sé qué 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 sé yo muchachos que me gusta mucho yo sé a lo mejor porque es diferente se pueden dar cuenta que aquí hay jefes aquí hay power ups nuevos hay unas orejas de ahí está hijo de tu madre tres son suficientes hay unas orejas de conejo que te permiten como volar así súper chido las teníamos hace ratito pero no teníamos como espacio para volar y este juego como pueden darse cuenta nos faltan seis monedas ese se llama super mario land 2 y las seis monedas de oro para poder abrir el castillo donde chingasta wario y está resguardando ahí están los koopas y los gombas ahí están tranquilamente pero en otros lados es difícil encontrarlos muchachos además de que aquí los mundos están abiertos tú puedes ir a donde tú quieras y explorar las zonas que quieras eso está muy chido muchachos es el encanto de este juego la verdad a mí es de esas joyitas que digo que rayos porque nunca le han este nunca le han hecho justicia pero ya entiendo por qué puesto que no están hechos por Shigeru Miyamoto solamente rescataron unas cositas les dije por ejemplo Wario Wario se quedó llegó para quedarse muchachos llegó para quedarse y también la princesa del primer juego no era Peach la princesa del primer juego era Daisy es la que ahorita conocemos por los juegos de Mario Party y Mario Kart también como que ahí se aprovecharon como que agarraron lo que quisieron vaya ay joder tu madre agarraron lo que quisieron dijeron ¿sabes qué? a mí sírveme de la cuchara grande ponme esto 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 y esto no me sirve esto se ve igual a lo de siempre así que yo yo creo que como no es creación de Shigeru ching supongo que ese es el problema no quiero pensar pero el juego está muy bien hecho muchachos y eso es lo que me gusta de esta ondita este es el power up que les decía pero si está muy OP muchachos les tengo que decirme no caigo mientras siga apretando el botón no caigo ahí está hijo de tu madre vénganos tu reino eso es todo eso es todo así es que eso es lo chido es el encanto y con este pues de hecho como les digo está super OP mira me puedo ir todo el chingado nivel volando siempre y cuando no me peguen claro está y así ya lo armamos lo tenemos bien ay wey tenemos papirri papirri y aquí nos dan otra todavía también lo que pasaba mucho pero es que pues hay que entender también que el chingado Game Boy era un era un tabique enorme muchachos con ay ay ese no me pegó vientos eso es todo era un tabique enorme que la verdad en este momento estaba aguantando mucho más de lo que podía soportar así es que no le pedimos mucho no me van a quitar mis pinches orejitas de conejo demonios me van a dar la chingada florecita que aquí en este te ponen como una especie de pluma en la cabeza y ya con eso la armaste epa donde estamos es la panza es la panza muchos ya que analicé un poquito más dije no hombre no hombre Mario que pinches momentos raros para poner ahí venganos tu reino pero bueno muchachos esto es lo que pasa con el juego es lo que sé hasta el momento le investigué un poquito porque les comentaba no sabía por qué chingados no no aprovechaban más de este juego saben o sea no aprovechan un poquito más las pues al final es suyo no es de nintendo pero por qué demonios no las no los este utilizarán quiero pensar que debe ser por una onda de ah chingada como bajo ahí bueno quien sabe a ver eso aquí por ejemplo hacemos el spin jump muchachos ya vieron es que dos años antes se hizo el super mario world y por eso de ahí agarraron esa onda supongo pero ahí está muchachos también regresando un poquito al tema del este ah mira si hay goombas que chido y yo diciendo que no yo creo que en el primer juego si no había goombas muchachos aquí estaba la vida no las vidas son corazoncitos muchachos por qué porque pues las vidas en mario son verdes en mario normal son verdes y el hongo es este ay shitballs tenía que irme en la pelotita demonios si vi los piquitos y me arrepentí de aventarme tan así tan a la brava este si entonces en el mario land uno es donde tienen enemigos totalmente distintos yo creo que aquí ya le dijeron los de nintendo órale pues ya agarra más cosas te está chingando por favor y ya lárgate de mi oficina pero bueno ahí está muchachos mira esos por ejemplo nunca los he visto antes pero se ven bonitos se ven peligrosos no hijo de tu madre aléjate puerquito parece un puerquito pero no quiero apresurarme ay hijo de tu madre a sacar conclusiones que tal si es una especie de ay wey ahí hay algo un honguito ah vértebra cual será el bueno vértebra yo creo que a ver el segundo ah shit no hay nada era el último sabía tenía que confiar en mis instintos pero bueno otra vez les digo regresando un poquito a lo del canal muchachos ha estado ha estado muy interesante siempre hacer esto muchachos es muy chido es muy chido la verdad muchas personas piensan que o sea el trabajo este de dos años dicen no wey o sea dos años era para que ya estuvieras ahí dándole con todo y que ay wey se iba a meter que tuvieras ya un chingo de seguidores muchachos no se trata de eso o sea está chido tener seguidores tener todo ay wey a ver a ver si alcanza yes mother fucko está chido tener seguidores tener toda la onda pero o sea mientras te diviertas en lo que haces está perfecto muchachos he visto muchos canales que tienen esa onda de recomendar de decirte que debes hacer o sea como si hubiera una fórmula mágica o como si alguien te dijera mira si haces esto te aseguro que tienes este éxito a lo mejor pueden mira una vidita que buena onda a lo mejor pueden tener razón en algunas cosas así de que wey sea así sea asado y no sé básicamente trátalos como si fueran tu familia algo así muchachos yo de hecho muchos de los canales que observe y lo hice solo por curiosidad no como para ay wey como obtener mil visitas en 5 segundos no 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 o sea la verdad les digo no no me interesa la verdad estoy muy feliz con mi canal porque porque es mío muchachos yo lo hago yo le pongo lo que quiera yo le digo lo que sea y me encanta eso es lo que me encanta del canal muchachos y eso está chido uy wey va a explotar que chingados ah no nomás desapareció ah bueno bueno y entonces no sé háblales chido bla 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 ay nómbralos dile turbofosters o cosas saben o sea honestamente me dio risa turbofosters o mis turbits o sea escucha raro o sea sabes porque mi canal se llama turbofosters fosters vamos a llamarlos fosters no sé la verdad muchachos yo les digo muchachos porque pues es una es de respeto de mones como les voy a andar poniendo apodos ahí tan rápido pero si ustedes quieren si de repente estás viendo este canal por primera vez y dices ah pues es buena idea que nos de identidad pues está chido díganme y ahí sabemos qué pedo pero les digo muchachos el canal yo lo sigo por ah chinga yo lo sigo subiendo a pesar de tener 10 visitas 20 visitas lo que ustedes quieran muchachos porque me entretiene me gusta me relaja todo muchachos esto de hablar aquí es muy genial pocos lo pueden ay wey ay hijo de tu pinche madre es que este cabrón se quedó ahí atorado chinga ay wey viene ahí viene y eso que está bien pinche lentito el hijo de su madre abrazo 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 no shit sabía me atoré chinga corra este ay wey la madre es que están por todos lados estos cabrón ahí está ya entonces uy les decía muchachos el shit ay wey me agarró me agarró de la cabeza me vas a zafar mi cuellito me vas a zafar el cuerpo cabrón chinga pero como se le reventaron así le tronaron las vértebras al barrio ay wey me zafé ay wey que bueno ahí está ahí voy ahí voy agarradito de la quijada muchachos entonces les digo me gusta hacer esto me gusta tener esta este acercamiento con ustedes está chido es genial me gusta este pero no creo que hay una fórmula mágica cada quien maneja su su canal como se le antoje como le guste básicamente y si a la gente le gusta que genial ah shitballs y si a la gente le gusta que genial que es mejor ya después que ellos mismos te digan oye me gusta que nos digas así o que genial que que mantengas esa originalidad o lo que tú quieras no hay fórmulas muchachos cada quien sigue su canal como quieran si quieres abrir un canal que no tengas miedo de que tengan 5 visitas muchachos es que no me no me echo famoso en 20 minutos pues no 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 o sea está bien está bien que que tengas una inspiración que quieras llegar lejos pero pero diviértete no no te no te sientas este pues presionado por lograr algo o no lograrlo ¿saben? si se tiene que dar se va a dar y si no pues ahí sigue intentando muchachos si es lo que te gusta se nota ¿sabes? si lo haces por presión si lo haces por dinero si lo haces para que tu canal genere dinero y te mantenga la vas a pasar mal ¿por qué? porque no te va a dar en un rato a menos de que no sé o sea seas impresionantemente ah no agarré nada seas impresionantemente este capaz y o básicamente seas un un este tan complaciente con la gente pues obviamente si haces así como la gente te va a decir juega esto sí señor a la orden obviamente pues vas a perder esa diversión ¿saben? así es que eso es lo bonito del canal eso es lo bonito de que ustedes quienes están aquí los pocos o muchos que sean se diviertan conmigo eso es lo chido y eso es lo que se valora y eso es lo que yo saco de positivo en estos este en estos videos y los voy a seguir subiendo justamente les iba a decir en el canal vamos a mantener los gameplays así como estamos nos gusta tener este variedad en el canal pero en esta ocasión vamos a terminar las series rápido o sea nos vamos a seguir bueno no rápido sino más bien en una serie a la vez vaya porque también eso de tener varias series a la vez es este es demandante porque tienes que mantener como que una historia con uno y con otro o sea no apendejarte ninguna de las dos así es que eso es complicado y necesitamos tener orden demonios y terminar los juegos en unas una semanita o algo así chale o sea que se sienta chido aaa jalabaraja los jefes son los tres puerquitos del cuero aaa me aplastó hijo de tu pinche madre yo me estoy me estoy órale perro órale perro no ma que bonito aaa ah shit me van a matar me van a matar y voy a tener que pasar el maldito nivel de nuevo hijo de tu madre y te va a faltar los otros dos ¿verdad? oh 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 quítate puerquito quítate puerquito tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo muchachos ahi esta perfecto perfecto eso lo medí pero como dios demonios aléjate aléjate de mi ah no porque intenté pasar por abajo demonios pinche puerquito forma de gota al hijo de su mouser ay wey ya ven les digo que debemos de tener coherencia y seguir la historia en un todos y cada uno de los juegos así que por eso nos vamos a llevar tranquilos les decía también que ya sean los directos o aquí vamos a tener como que esa sección de jugar este pues títulos que tengan esa onda competitiva si es que eso va a estar bueno quédense ahí muchachos como les dije hace rato ahí les dejo en la descripción mis tags en todas las plataformas que es el mismo les dije chadmilos recuérdelo chadmilos aparece el principio de los videos y si eres nuevo pues que genial muchachos bienvenido te la vas a pasar bomba te lo aseguro y si no se te devuelve íntegramente tu dinero chingao cual sea que hayas puesto dinero ay se te regresa chingao como no orale mira ahora si los agarré sabroso este wey me sorprendió el hijo de su madre ahí está ahora si papaloy es que aquí no corre tan rápido el chingado mario osea es difícil que wey le di entonces donde quieres que le de wey mira ahí está no ma no ma vértebra vértebra ya lo medí ya lo medí eso ojalá no vuelva a pasar un solo golpe más yeah mafadaca adiós a los puerquitos si hubieran quedado en sus casas muchachos ahí están colgando de paja de madera y de concreto de monos segunda segunda monedita muchachos esto lo acabamos en un 2x3 pero va a ser en otro video muchachos porque si no nos alargamos aquí 7 horas y también no es un longplay son gameplays levecitos muchachos para festejar ahorita por eso jugué este juego porque me gusta mucho para festejar nuestro segundo aniversario muchachos así es que hasta aquí voy a dejar este video muchachos ya les di el update ya les di la actualización espero que nos sigan ya les repito si eres nuevo quédate en el canal suscríbete dale like y te van a llegar todos los videos que subimos de lunes a viernes van a estar un poquito ya más surtiditos muchachos y que pueden pueden esperar más de este canal como lo vamos a hacer de ahora en adelante muchachos es que si llegaron hasta este punto consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó yo los veré mañana con otro videito y seguimos festejando el segundo aniversario muchachos que para nosotros o sea para mí para mí muchachos es un logro impresionante impresionante estar haciendo dos años algo no sé la gente a lo mejor otros te dirán wey que pedo contigo exactamente es lo que me pregunto yo muchachos que pedo conmigo muchachos aquí les dejo este videito espero que les haya gustado quédense les dije en el canal muchachos van a ver muchas más cosas suscríbanse muchachos suscríbanse eso es muy importante se vean el video digan este wey tiene potencial que chido lo voy a poner su video en lo que hago la tarea o en lo que no sé qué chingadas en lo que me baño bueno no 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 eso está raro pero pónganlo cuando quieran muchachos ahí escuchen el video o pues vean que tranza mira ya está arriba un pinche pajarote bueno nos vamos muchachos cuídense mucho nos vemos mañanita yo soy Chad gracias por apoyar el canal y apoyar este videito muchachos yo me voy seguimos festejando yo soy Chad bye chau